Y esto también se los quiero decir porque yo vengo del ámbito sindical, pero vengo del buen sindicalismo. Como decía Wilson, los buenos dirigentes sindicales no son los que hacen política partidaria usando los sindicatos. Bueno, también decirle a la gente que tenga presente que hoy, esta elección de octubre y de noviembre, el futuro del país está entre la coalición liderada por el Partido Nacional que gobierna hoy y que lleva adelante este buen gobierno y del otro lado en realidad no está aquí de amplio. Lo que hay es un partido que está absolutamente dominado por el ámbito sindical. Hoy del otro lado puedo decir, y con mucha tristeza, que lo que tenemos del otro lado es prácticamente el 90% de la dirección del PIT-CNT tomando las decisiones y condicionando el hecho de que no presenten un programa porque no lo pueden hacer, porque no pueden contradecir a los dirigentes sindicales que están del otro lado usando los buenos sindicales, usando las estructuras sindicales y queriendo ser parte de un gobierno para poder ellos ser gobierno. Y esto realmente es muy complejo y me tomo estos minutos para decírselos porque una cosa es ser el brazo sindical de un partido político teniendo cierta cuota de poder y otra en realidad es ser el partido político y los otros apenas pueden opinar y salen directamente a contradecirlos permanentemente. Ustedes véanlo, si tienen tiempo, lo que tiene que ver con el debate económico. El que sale a contradecir a quien se supone que es la persona de confianza de su candidato a presidente, hasta ayer era el presidente del PIT-CNT. Desde ahí es de donde baja la línea y desde ahí es de donde van a gobernar. Y esto hay que planteárselo con mucha claridad a la gente porque tampoco va a estar en el centro del debate, pero es una realidad. Ayer me puse a hacer una lista y ¿saben cuántos dirigentes sindicales están en alguna lista o van a ser candidatos a diputados, senadores o pretenden ser parte del gobierno? Más de 15 dirigentes sindicales que hoy son parte de la conducción del PIT-CNT. Y de esto no se habla. Solamente nosotros les podemos comentar esto porque personalmente los conozco y los conozco muy bien. Así que esta elección es muy compleja y nos jugamos mucho más que 5 años. El futuro de nuestro país está en la mano de todos ustedes, en el ir a convencer, en ir a decirle a la gente la verdad de lo que puede pasar en octubre y en noviembre.